Buenas tardes a todos, buenos días si nos estáis siguiendo desde Latinoamérica. Damos comienzo a la última ponencia de las jornadas GVSI, las decimonovenas jornadas. En este caso desde Uruguay, una presentación que nos van a hacer sobre el proyecto GVSI Batoí, que concretamente ha sido sobre el concurso que se realiza cada año, el proyecto ganador del año pasado, donde los alumnos realizan proyectos directamente con GVSI, con la aplicación. Y nos van a presentar el proyecto Camalotes, aplicación del sistema de información geográfica con estudiantes en el análisis del humedal, la cuartiembre, que nos lo van a presentar Maximiliano Oliveira y sus alumnos del liceo número 4 de Paisandú en Uruguay. Pues cuando queráis, adelante. Impecable, muy buenas tardes para todos. Como Mario dijo, pertenecemos a Paisandú Uruguay y en este caso me están acompañando estudiantes de octavo año, Florencia, Nicole y Alexander. Vamos a compartir entonces nuestro trabajo para comenzar. Te pido, Mario, por favor, si me podés avisar cuando... Sí, ahí se ve la pantalla completa ya. Perfecto, como Mario dijo... Si quieres quitar el cartelito de abajo, en ocultar, el de dejar de... en ocultar. Ahí, vale, perfecto. Ahí ya, perfecto. Muchas gracias. Como Mario dijo, bueno, nuestro proyecto se titula Proyecto Camalotes y es una aplicación del sistema de información geográfica en un humedal que se denomina Humedal Acurtiembre en nuestra ciudad, es decir, la ciudad de Paisandú Uruguay. Adelante, Nicole. ¿Qué es el Proyecto Camalotes? Bueno, es un proyecto interdisciplinario entre varias asignaturas, específicamente geografía, que es la asignatura que yo imparto, inglés, idioma español, música, entre otras, que tuvo como eje el agua durante todo el año. Para eso se planificaron diferentes actividades en función a los intereses de los estudiantes que fueron relevados a través de una encuesta y de la cual surgió que, bueno, les importaba realizar un proyecto vinculado al medio ambiente. Por eso que se seleccionó un caso de estudio que tiene que ver con, en este caso, la humedad de la cuestión. Lo que ustedes están viendo ahí a la derecha, en ese cuadro, son las distintas actividades que nosotros fuimos desarrollando, que tienen que ver con charlas temáticas sobre qué es un humedal, sobre la flora y la fauna del humedal, también sobre los peces. Participamos en un concurso sobre flora nativa. Además, esto nos permitió participar del Club de Ciencias. Y como bien dijo Mario, participamos del concurso que se realiza en Uruguay de GBCC Batoví. Cerramos el año porque este proyecto nos parecía muy pertinente realizar una actividad donde se vinculara la cultura y el río, porque vamos a ver más adelante que la ciudad de Paisandú está sobre el río Uruguay, por eso que, en parte, también el espacio que estudiamos es un humedal. Realizamos un evento cultural con los estudiantes para manifestar esa relación, ese vínculo entre la cultura y el río. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Bueno, analizar desde diferentes variables este humedal, denominado Humedal Acutiembre, a través de este software, que, bueno, en Uruguay se da un curso y después se nos invita a un concurso. Y, bueno, estuvimos varios meses utilizando este software para poder analizar el territorio en cuestión. Y, a su vez, ejemplificar con lo que es el buen uso didáctico de la tecnología en el agro. Se enmarca en lo que tienen que ver los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 11, que hace referencia a las ciudades y a las comunidades sostenibles, para que sean más inclusivas, más seguras, más resilientes y, en definitiva, más sostenibles. Y también con el objetivo número 15, que tiene que ver con la vida de los ecosistemas terrestres sobre la gestión sostenible de bosques, la lucha contra la desertificación, detener e invertir en lo que es la degradación de tierras y, obviamente, detener también la pérdida de biodiversidad. Aspectos que son centrales en este caso de estudio. A continuación, Nicole les va a comentar sobre la fundamentación. Bueno, ahora voy a hablar de la fundamentación. Que, para poder ver los intereses, hicimos encuesta a los estudiantes de séptimo año, sobre todo sus intereses. Que los resultados tenían preferencias para proyectos sobre el medio ambiente en nuestra ciudad. Y, al final, se decidió abordar la temática de agua desde una visión holística como el eje central del proyecto. Ya luego lo aplicamos en GBC con el objetivo de analizar diferentes aspectos ambientales y sociales, generando los mapas temáticos que mostraremos más adelante. Acá están las encuestas que nombramos más antes y algunos de los resultados. Que esto es lo que nos dio el resultado del proyecto. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el proyecto que está ubicado en Uruguay. Más específicamente, en el departamento de Paisa Luría, la ciudad. Que este departamento cuenta con una población de 113.107 habitantes, que son datos de 2011. Este se localiza al noroeste del Uruguay. Su capital es Paisandú, que cuenta con 77.294 habitantes. Tiene costas al río Uruguay y es uno de los departamentos con mayor proporción de poblaciones en zonas urbanas. Donde el 96,1 de la población es urbana. Esta es una ciudad fronteriza con las ciudades argentinas de Colón y Concepción del Uruguay, en las provincias de los ríos. Esta se conecta con Argentina a través del puente internacional José Gervasio Artigas. Y el área de estudio está al norte, en la ciudad al margen del río Uruguay, cerca del puente internacional. Paisandú está marcado con un tono amarillo-naranja en el map. Ahí es la ubicación de nuestro proyecto. Bueno, en el proyecto, en la competencia, en GBC, nos pedían hacer un logo. Entonces, representamos con un logo el humedal de la curtiembre, que está conformado por una letra C mayrúcula, que sería la primera letra del nombre del equipo, capulotes. Y en un extremo encontramos una garza mora, que el nombre científico sería Ardea Cocoy, la cual es una ave característica del humedal. Dentro de la C se detallan formas onduladas, que serían las vegetaciones y las aves. Debajo se identifica un pozo de agua, que sería el río Uruguay y el arroyo de la curtiembre. La C está sobre dos franjas onduladas celestes, con tonos distintos, que representan los diferentes niveles de agua que tiene el área durante todo el año. Esta también utiliza los colores verdes en diferentes tonos, anaranjados, marido y celeste, los cuales reflejan la biodiversidad biológica de la humedal. Para hacerlo utilizamos el programa Canva. ¿Algunas de las actividades en este marco de investigar el territorio? Bueno, como les decía hoy, se realizaron charlas temáticas que se tuvieron el año pasado. Ahí vemos diferentes referentes de la flora y fauna del humedal. Podemos ver a la derecha la charla sobre peces en el río Uruguay. ¿Por qué insistimos con esto? Porque obviamente el humedal está próximo al río, y cuando el río se inunda, es decir, obviamente copa todo lo que es la parte del humedal, por eso surge un humedal, y porque también transita por el humedal un arroyo, que es el arroyo de la curtiembre, el cual tiene varias problemáticas ambientales, y el humedal cumple una función notable ahí, de intentar purificar la contaminación que tiene el mismo. También hicimos la salida didáctica al humedal, que trabajamos con fichas de trabajo, fichas de campo, hicimos tres islas de trabajo, una era el humedal a curtiembre, todo un centero, un recorrido, otro era la isla de la cultura y el río, en donde abordábamos los diferentes cantautores anduceros en relación con el río, y otra isla era andar en kayak, como una forma de apropiarse de las actividades náuticas que se realizan en el mismo. Participamos en los clubes de ciencia, que pueden ver imágenes ahí, en donde los estudiantes están exteriorizando, expresando y sociabilizando lo que es el trabajo del proyecto Camalotes, específicamente en lo que es la aplicación del software para el análisis del territorio, porque hay otros componentes del proyecto que obviamente no estuvieron ahí en esa presentación. Y como les decía, bueno, hicimos ese evento cultural, encuentro con la cultura y el río, que bueno, ahí vemos los cantautores, vemos la familia, que era un eje de nuestro proyecto, conectarnos con la familia y los estudiantes, y bueno, fue netamente organizado por docentes y los estudiantes de los séptimos años que participaron de este proyecto. Ahí visualizamos cómo los chiquilines están trabajando durante el año, cada uno con su ceibal, nosotros les decimos ceibalitas, esas máquinas que ustedes ven ahí, esas computadoras, bueno, son las que le provee el estado a cada estudiante, y a partir de ellas nosotros descargamos el programa y trabajamos. En una primera instancia suena bastante dificultoso, pero luego el estudiante se va independizando, va agarrando las herramientas, obviamente tutoriado en este caso por mí. Adelante, Nicole. Ya habiendo introducido el proyecto y todo lo que hicimos durante todo el año, vamos a mostrarle algunos mapas que realizamos. Este fue nuestro primer mapa, que es un mapa de localización del área de estudio en la ciudad de Paysandú, que con un borde amarillo sería toda la ciudad de Paysandú y con un borde rojo sería el área de estudio de nuestro proyecto. Acá hay otro mapa, tipo del mismo, pero otra figura que es inicialmente, que también es de la localización, pero luego a este lo modificamos, ya que nos dimos cuenta que sacamos, tipo limitamos mucho y sacamos las zonas urbanas. Cuando las personas que viven ahí también tienen relación y comparten, tipo, lugar y todo con el lugar en sí. Acá hay otro mapa de localización. Bien, cabe destacar que, bueno, en este proceso se va aprendiendo. Por eso al principio hicimos estos mapas, dejamos específicamente, marcamos el área de la humedad, dejando de lado a la población y después nos dimos cuenta que teníamos que rever esa situación porque la población está en relación con esa humedad y viceversa. Bueno, este fue nuestro segundo mapa, que es un mapa de cursos de agua en el área estudio, que vemos el arroyo de la Jurtiembre y el arroyo del Sauce que desembocan en el río Uruguay, que como nombre antes, se puede ver que está al noroeste del departamento y limitado en el río Uruguay. Luego tenemos otro mapa de cursos de agua, pero también con las calles que delimitan el área, que es al norte, Avenida de las Américas, al este, Avenida Doctor Roldán y al sur, Antonio Estefaner. Luego el río Uruguay, al este. Luego vemos un mapa de eras geológicas en el área estudio, donde vemos que en nuestra área se destaca el cenozoico, ya que es la más reciente, la última era. También tenemos un mapa de origen geológico en el cual vemos que es el que se destaca el sedimentario. O sea, que vamos a encontrar mucho seguimiento. Como ven, a medida que nosotros vamos impartiendo los contenidos de geografía, bueno, vamos utilizando la herramienta. En este caso, sobre las unidades paisajísticas, es decir, vinculado con, en nuestro caso, el área de estudio, se vincula con el litoral suroeste, es decir, zonas que son relativamente llanas y que están muy próximas a lo que es el río Uruguay. El mapa que sigue a continuación tiene que ver con la unidad paisajística directamente a nuestra área de estudio, que como les decía, son planices fluviales. De ahí viene que parte de esa zona, las zonas más llanas, es que se inunda en determinados momentos del año y genera lo que es esta humedad que se conoce como humedad de la cultiembre. Que no necesariamente se da por la existencia del arroyo de la cultiembre, sino por su vínculo con el río Uruguay. Como ven, ahí está muy próximo a dicho río. El mapa número 8 tiene que ver con, bueno, qué ecoregiones, bueno, la zona del humedad pertenece a una zona de llanura, como les decía, que en su mayoría a nivel departamental, bueno, lo que se localiza hacia él, hacia la izquierda de ustedes, es, bueno, llanura litoral oeste que se dedica a la actividad agrícola, ganadera y forestal. Específicamente nuestra área es una área muy pequeña, por lo tanto, esas actividades agrícola, ganadera y forestal no existen, ¿está?, en esa área porque es un área muy pequeña. Más adelante vamos a ver qué tipo de actividades se generan ahí. Y, como les decía también, bueno, cuál es la altura que predomina del relieve, es decir, es una zona muy llana que va aproximadamente entre 0 y 99 metros sobre el nivel del mar, por lo que aquí volvemos a reafirmar que, bueno, es un humedal porque es una zona muy llana que está muy próxima a un río, por lo tanto, se inunde. Los chiquilines, bueno, querían investigar, bueno, cuáles eran los usos del suelo para el año 2000, ¿está?, y esa capa la obtuvimos de lo que es el Ministerio de Ambiente de nuestro país y, bueno, prácticamente son áreas urbanas dispersas, áreas urbanas, lo que tiene mayor proporción en nuestra área de estudio, pero también hay un componente de herbación natural, de arbustos, de lo que es monte nativo, que eso tiene que ver, obviamente, con los cursos de agua y la vegetación propia del humedal y, a su vez, también hay un área que dice área natural inundada, que eso tiene que ver con, obviamente, con esos espacios del humedal que, periódicamente, cada cierta cantidad de años se cubren de agua. Eso lo comparamos con el 2015 y vimos que prácticamente los usos del suelo en ese periodo no habían cambiado, que eran más o menos lo que ya les mencioné en la diapositiva anterior. En el caso específico del área de estudio, bueno, a ver, ¿cuáles eran los usos del suelo a partir del relevamiento, a partir de la salida que nosotros hicimos de campo? Bueno, podemos encontrar que, bueno, hay una zona urbana, hay un uso industrial también, hay una extracción de tierra que tiene que ver con algunos ladrilleros, hay un uso recreativo porque muchos locatarios van a la vera del río que hay como una especie de parquizado en donde también la gente va a tomar mate, a disfrutar de un fin de semana y demás, hay pastoreo de ganado, hay, bueno, pesca, hay monte ribereño, hay humedal, ¿está? Hay ladrilleros y hay un lago artificial. Eso es producto del relevamiento que nosotros hicimos en la salida de campo. Y, bueno, sin duda que el plan de ordenamiento de la ciudad de Paysandú, si nosotros tenemos que identificar cómo lo categoriza como UFA, área de fragilidad ambiental, pero que todavía no hay ningún proyecto concreto que, obviamente, valorice ese espacio en cuestión, porque vamos a ver más adelante que han habido en los últimos años varias problemáticas vinculadas con este, con este humedal a curtiembre que hace que los sanduceros, es decir, los locatarios, todavía no lo han valorado como espacio con notables funciones desde el punto de vista biológico y social. Ahí podemos ver imágenes de los usos del suelo, ven algunos caballos, hay algunas vacas también, porque los vecinos que viven cerca tienen, van a ver la vegetación, hay una, en la parte inferior, izquierda, hay como una pista de carrera de caballos, hay personas que van a hacer el uso recreativo, avistamiento de aves, andar en bicicleta y demás. También van a ver ahí en la parte inferior cómo los locatarios van y bueno, estacionan, como pueden ver ahí, eso está totalmente parquizado, se ve que en algún momento se tomó la decisión de cortar la vegetación y parquizarlo y bueno, y ahora es muy difícil que cambiar y permitir que la vegetación siga adentrándose en esa área. También vemos en la parte inferior a la derecha cómo ladrilleros que son personas que se dedican a hacer ladrillos en este caso en la zona extraen tierras para el dicho proceso, por lo tanto quedan como esas especies de cráteres ahí y demás. Y en la parte superior ven la vegetación y bueno, y animales que andan pastando. Bueno, ahora voy a hablarles sobre un mapa de ecosistemas en el área estudio en el que, como mencionó el profe antes, uno es el monte ribereño con un color verde lima y luego está el ecosistema ilumedal con un verde más fuerte, después están los arroyos y el río. Bueno, este es un mapa de población en el área estudio donde podemos ver que la mayoría va de un rango de 0 a 32 habitantes y el máximo que llega es de 184 a 369. Pero podemos ver que en nuestro área estudio viven muy pocas personas. O sea, se caracteriza por tener muy poca población. Este es un mapa del área de inundación del río Uruguay en el caso estudio con datos de 2015 que, como dijimos, es un área muy inundable. Y podemos ver que hay, con un borde azul y una cuadrícula, es el área de que se inunda cuando el río crece. Lo interesante de este mapa fue que tuvimos que mirar imágenes históricas en Google Earth, identificar la última creciente, trabajar con Google Earth y luego exportar todo eso y cargar al programa y hacer esa comparación. ¿Está? El río en su cauce normal, el río en su cauce desbordado cuando está inundado y, bueno, y ahí se ve clarito cómo el área del humedal que nosotros estuvimos estudiando está plenamente cubierto en períodos, por ejemplo, en el 2015 que hubo una inundación, queda totalmente cubierto. Acá podemos ver fotos del crecimiento del río en nuestra área estudio y como pueden ver hay árboles bajo el agua, se puede ver partes y está todo ahí crecido. Hay más fotos que están completamente inundados. Luego tenemos un mapa de flora con especies nativas y endémicas en la cual con un círculo fucsio rosado vemos la flora endémica y con un círculo amarillo vemos la flora nativa. Acá hay otro mapa de especies de flora pero detalladamente con cada especie y tipo cada círculo en una especie diferente. se había acordado un poco ¿se cortó? Sí, ahora sí. Los últimos 20 segundos. que les decía que este mapa como decía Nicole marca la importancia de lo que es la biodiversidad que estuvimos trabajando con algunos actores locales para identificar porque en algún momento hubo algunas decisiones políticas que tenían que ver con cortar toda la vegetación del humedal porque se entendía que el humedal no era importante o como que no cumplía las funciones que nosotros creemos que cumple tan relevantes para lo que es la purificación del agua entre otras. Acá hay fotos de la flora que nombramos anteriormente en el mapa. Toda flora nativa ¿verdad? Sí, todas las nativas. Muy bien. Hay flores. Diferente vegetación que hace al humedal y al estar vinculado con el agua y también una parte de Monteparque que también se entremezcla con el humedal. Luego tenemos un mapa que fue una propuesta que por cuestión de tiempo no lo pudimos terminar pero queríamos poner todas las especies de aves que se podían ver que eran 96 aves y salía ¿cuál era el ave? ¿cuántas veces lo vieron en nuestra área de estudio y quién la vio? El observador. Pero ya dije no lo pudimos terminar pero ahí se ve el comienzo. Luego hicimos una primer guía de aves nuestra primer guía de aves con la profesora inglés o sea esta guía de aves es bilingüe ya que están los mismos datos de cada ave en español como en inglés. Esto fue un aporte sumamente interesante porque el área no tiene este tipo de materiales para sensibilizar para enseñarle a los estudiantes y tuvieron la suerte con la profesora Natalia Heredia de hacer esta guía bilingüe que en este año están haciendo la segunda edición de la guía incorporando cada vez más especies de aves. Ahí están algunas de las que se pueden observar para marcar nuevamente la importancia de la biodiversidad y bueno y en este sentido algunas problemáticas porque no todo es lindo bueno hay un tema de basura contaminación del agua el arroyo de la costiembre hay un problema con la delimitación porque la municipalidad lo delimita al humedal y el ecosistema no mantiene esos límites humanos entonces bueno hay una constante delimitación que se hace en su momento se permitieron hacer muchas actividades ahí adentro lo cual erosionaba en el humedal hay un tema de estacionamiento como les decía de vehículos hay talas de árboles por el tema de la leña hay tránsito de vehículos entre otros dentro de las problemáticas ahí podemos ver algunas imágenes que hacen referencia a lo que les decía a los vehículos lo que tiene que ver con la cartelería que bueno la gente dañó la tala de árboles entre otros adelante ahí vemos también algunas de las otras problemáticas que tienen que ver con los incendios que tienen que ver con que las personas extraen tierra con algunos basurales que se generan en la zona que bueno que nosotros estuvimos relevando para poder fundamentar la pertenencia de este proyecto vemos ahí en diferentes áreas de la humedal a través de las salidas del campo los diferentes materiales que bueno que los locatarios los que visitan el humedal y a su vez los que viven ahí muy cerca tienen algunas prácticas no adecuadas y bueno o arrojan basura o van directamente a tirar ahí o cuando van de paseo tiran entonces eso se va acumulando más todo lo que viene en el caso del arroyo de la curtiembre que bueno que también eso potencia lo que es la contaminación bueno luego tenemos nuestro último mapa que es un mapa de propuesta de sendero equipamiento y infraestructura en que podemos ver con Rosado un sendero en el cual queremos que las personas vayan y puedan ver a lo largo del camino hay puntos de asistimiento donde son clave para ver las aves que ya mencionamos luego hay cestos de basuras en diferentes lugares ya que como dijimos una de las problemáticas era la basura entonces pusimos cestos luego también como es un lugar transitado y hay lugares que hay que cruzar la calle pusimos cebras y lomas de burro así baja la velocidad y no pueden cruzar bien luego al final del sendero hay un mangrullo que tiene que ser de fierro ya que como dijimos es un lugar que se inunda mucho y si es de madera a lo largo del tiempo se puder y también más afuera del sendero hay diferentes cartelerías debería haber diferente cartelería del humedal esta es una propuesta que nos gustaría llegarla a cabo hablando con la intendencia o gente política que así lo podemos hacer bien cabe destacar que nos lo mencionamos que ahí por donde está el sendero pasa una calle pavimentada que bueno que conecta lo que es la ciudad la parte sur de esta imagen con la parte norte que es donde está el puente internacional José Gervasio Artigas que nos une con Argentina por lo tanto esa vía de comunicación es muy transitada y al estar en buen estado también eso hace que haya mucho tránsito a su vez es un espacio sumamente interesante para valorar por la biodiversidad pero también por los buenos usos que se le puede dar avistamiento de aves para salir a caminar para hacer actividades que sean sostenibles y que estén en relación con el cuidado de este espacio bueno obviamente que esto trae un montón de opiniones porque ustedes tienen que entender que ellos son alumnos de secundaria en el año pasado estuvieron en el primer año de secundaria ahora ya están en segundo lo que nosotros decimos séptimo y octavo y es bueno es una dificultad bastante importante la que yo les puse porque es trabajar con un software para poder analizar y al mismo tiempo tienen que estar aprendiendo de geografía pero tienen que estar aprendiendo de la aplicación del software entonces capaz que Nicole nos cuenta su experiencia sobre este tema bueno mi opinión es bastante parecida a la de todo el grupo la verdad que a mí me gustó mucho trabajar con este programa poder hacer mapas y tipo aprendes muchas cosas tipo ya está el prof aprende tipo porque él es el que nos enseñaba pero a lo largo que íbamos descubriendo cosas él también aprendía tipo todo aprendíamos y pasamos muy lindas experiencias trabajando pasando calor y todo pero con un fin de positivo muy bien seguimos entonces bueno sin duda que ellos lograron hacer diferentes procesos trabajar con diferentes fuentes de capas temáticas ya sea del estado o de otros organismos cargar y editar esas capas temáticas cargar y trabajar con ortofotos también con el programa Google Air que trabajamos muchísimo crear y editar sus propias capas porque no solamente trabajamos con información de fuentes secundarias sino que también como pudieron observar teníamos fuentes primarias a través de las diferentes salidas de campo editar y configurar esa tabla de atributos editar esos mapas y exportar sin duda que un trabajo sumamente arduo para los chiquilines pero interesante ¿cómo trabajamos? nosotros en Uruguay tenemos una plataforma para secundaria para todos los niveles de la educación pero específicamente en este caso les estoy mostrando para secundaria en donde bueno yo les cargo como el práctico bajamos en clase el programa hacemos un primer práctico y a partir de esta plataforma yo les cargo la información les cargo carpetas les cargo los shape el práctico como ven ahí en este caso el práctico 1 introducción al sistema en formación geográfica Batoví y así vamos realizando los prácticos que bueno que los voy relacionando con la temática que vengo dando en geografía y en algún momento hago el quiebre y pasamos a investigar un tema en cuestión en este caso el año pasado fue el humedad la curtia ahí vemos cómo trabajamos bueno con nuestras salidas de campo lo importante es decir si ven ahí lo que es a la izquierda ven dos mapas son los dos mapas iniciales lo importante es que son mapas elaborados por ellos salimos a la salida de campo ya con los chiquilines con ese mapa realizado mapa realizado que también permite tener esa imagen en la mente y eso otro acercamiento al territorio y obviamente con fichas de campo que usualmente es lo que trabajamos en geografía para relevar trabajamos también con otras plataformas como esta plataforma para avistamiento de aves en donde un observador era acá de nuestra ciudad y fue el que nos proporcionó este recurso para poder hacer el mapa de aves y marcar la biodiversidad y la importancia y ahí pueden observar cómo trabajamos en el aula con los chiquilines trabajando en equipos y obviamente proyectando en el caso de que sea necesario para que todos vayan siguiendo el hilo y demás una foto de la salida de campo una foto grupal de nuestra salida de campo un día precioso nos hizo y bueno y acá este proyecto participó en diferentes instancias la imagen superior a la izquierda es cuando llegamos a la ciudad de Montevideo que es donde se llevaba a cabo el concurso la superior a la derecha ya cuando ganamos el concurso Jevesit Batoví y en la parte inferior a la izquierda bueno cuando llegamos a nuestra ciudad y estamos en nuestro centro educativo la prensa cómo divulgamos cómo comunicamos a la prensa y a los distintos actores de nuestra ciudad este proyecto que podría ser tan beneficioso y a la derecha en la parte inferior ya la institución secundaria que es el sistema educativo en el que nosotros estamos inmersos ahora les dio un reconocimiento junto a otros compañeros de distintas partes del país por este proyecto ¿qué pasó el proyecto Camalote 2023? bueno yo ya no soy el profesor de ellos este año fui el año pasado este año ya no lo soy porque no logré tomar el grupo pero bueno como pueden ver ahí diferentes mensajes a lo largo del año profesor podemos continuar tenemos interés también los padres porque los dos últimos mensajes son de los padres entonces bueno decidimos continuar como por ejemplo presentando hoy en estas jornadas internacionales pero también adelante participamos del congreso nacional de profesores de geografía este año en donde hicimos la ponencia que estamos haciendo en este momento para mí como profesor bueno sumamente emocionado que los chiquilines tengan el interés y la motivación porque sin duda eso nos nutre y nos permite nosotros acompañarlos que es un poco el rol que nosotros tenemos hoy en día como docentes es decir un docente guía de estos aprendizajes y bueno esta es una imagen como estuvo hace unos meses el humedal para que la puedan conocer ahí está la calle que yo les decía que atraviesa la ciudad y se ve el puente internacional y esta fue nuestra área de estudio ahí tenemos el humedal recargando sus energías para luego estar en una etapa capaz más de estiaje en donde bueno obviamente tiene biodiversidad pero no tiene tanta cantidad de agua en este caso es un momento en donde el río Uruguay estuvo desbordado es decir es un proceso de inundación no es como usualmente nosotros lo visualizamos este es un pequeño video de lo que es el evento cultural de un autor local y nos dijo un segundo bien bien como decía el cantautor es decir a veces pienso que el río es mío eso fue uno de los ejes que nosotros tuvimos es decir para transmitirlo a los chiquilines para que valorice nuestro río Uruguay para que valoricen el humedal a curtiembre y quién mejor que Juan Manuel Barrios para decirles que a veces pienso que el río es mío esta es la bibliografía que estuvimos trabajando más bibliografía que estuvimos trabajando a través de códigos QR y Nicole muchas gracias por escucharnos la verdad que estamos abiertos a cualquier oportunidad y nos gustó mucho les agradecemos por esta oportunidad de seguirlo presentando bueno muchísimas gracias estamos esperando las jornadas internacionales de IGB SIG desde hace algunos meses y para nosotros tanto para mí como docente como para ellos que son estudiantes les decía de octavo año es decir con 14 13 14 años es una gran oportunidad para aprender y para conocer otras realidades y también para demostrar el trabajo que hacen nuestros estudiantes es decir nuestros adolescentes muchísimas gracias a todos muchas gracias a todo el grupo la verdad es que ahora justo están siendo las defensas de los proyectos del concurso GVS para tu vida este año justo esta semana coincidiendo y nada felicitaros desde la asociación GVS de parte de Álvaro Anguix también como director general que habéis hecho un gran proyecto habéis desarrollado un gran proyecto y enhorabuena muy bien presentado está muy bien y que de parte de Álvaro que es el director general que estamos muy tranquilos con el futuro de las nuevas generaciones que son mucho mejor que nosotros que sois mucho mejor que nosotros buenísimo sí nosotros estamos este año estamos trabajando con otro grupo en realidad estoy trabajando con otro grupo y uno ve el entusiasmo de los estudiantes y eso también nos motiva para seguir trabajando imagínate ellos ya no están en el turno vinieron específicamente a presentar acá en el liceo y bueno el año pasado y bueno y este año vuelven a ir a Montevideo ahora entre unas entre unos días para otro reconocimiento y bueno siguen con la motivación de querer continuar con estas metodologías que bueno que son tan necesarias para analizar el territorio identificar problemáticas y también plantear soluciones porque si queremos empaparnos a que sea un alumno consciente responsable del medio ambiente es decir se tiene que que meter en este tipo de trabajos para poder conocer la realidad para tomar decisiones que alguno de ellos va a ser algún algún político algún docente algún ingeniero que va a estar mejorando la realidad en la que vamos a vivir de aquí a algunos años seguro sí porque además casi todo está georeferenciado se trabaja con mapas todo y la toma de decisiones además con este tipo de análisis cada vez cada vez más muy bien pues enhorabuena y nada a ver que sigáis trabajando en esto muchísimas gracias gracias muchas gracias quedamos en contacto chau 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 Gracias.